Esta es nuestra imagen del día, hay que estar atentos para evitar que la inseguridad vuelva a tomarse no solo las calles de Barranquilla, tal como el incremento de los homicidios, sino también en los departamentos de Sucre, Cesar y Bolívar, en la que los hechos violentos van en aumento. Solo este fin de semana, en esos tres departamentos, las autoridades reportaron cerca de 19 homicidios. De ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. La depresión mató al artista urbano José Brujes. Al no encontrar la llave del triunfo, sumado a sus problemas de adicción, el joven tomó la decisión de acabar con su vida. Se recrudece la matadera en Barranquilla, cuatro homicidios en menos de 24 horas. En los departamentos de Sucre, Bolívar y Cesar, se registraron 19 homicidios en diferentes hechos este fin de semana. Joven venezolano asesinado en Barranquilla, no tenía identificación ni colombiana ni venezolana. Medicina legal, entregará su cuerpo solo mediante prueba de ADN. El resultado tardaría hasta tres meses. INPEC, en operación reglamento. Apoyan proyecto de ley que lo facultaría para permitir o no el ingreso de capturados. Asaltan residencia de excongresista en Córdoba. El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, denuncia agresión con arma de fuego. El Junior nada que arranca, les tengo la información. Un día como hoy, hace 90 años, nació Gabriel García Márquez. Les contamos más detalles al final de la emisión. Muchísima atención, la depresión por no alcanzar su sueño fueron los motivos por los cuales el cantante de música urbana, José Brugés, tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Así lo afirmaron sus familiares. Fueron muchos años intentando triunfar como cantante en la música urbana. En ese tránsito, José Brugés adquirió el hábito de las drogas y por más que intentó, no pudo abrir la puerta del éxito. Estos videos retratan su gran talento que ningún promotor se midió a apoyar. Nadie contó que su transitorio propósito de vida lo conduciría a la muerte. La depresión, ese criminal silencioso, lo llevó a tener éxito en su tercer intento por terminar con sus sueños. Siempre lo embargó un profundo afecto por su familia y el triunfo que tanto anhelaba era para brindar protección y mejor condición de vida. Dejó una nota diciendo, Dios es mi amigo, Dios es mi amigo y Él me va a ayudar a salir de esto. Amo a mis papás, amo a mi mamá y cuando se sientan solos ahí voy a estar para ustedes. José Brugés no soportó la dictadura de la indiferencia, ni las redes, ni los medios que no apoyaron su talento. Hoy, su hermana Giselle Brugés, en medio de la tristeza que la embarga, cree que los jóvenes deben perseverar en la lucha por sus sueños y alejarse de toda influencia que lo pueda conducir a tomar decisiones fatales. El hecho de intentar, intentar lograr sus sueños y no poder alcanzarlos, el tomar decisiones equivocadas de consumir droga, eso también lo llevó. Entonces, animar a todos los jóvenes a que no tomen esas decisiones, a que la droga no es una salida ni una solución. Solo quedan los buenos recuerdos. Era alegre, buena gente y le gustaba mucho la música, era buen compositor. Y las autoridades investigan los móviles de siete homicidios registrados en las últimas 48 horas en Barranquilla y su área metropolitana. Sicariato, atribuido ajuste de cuentas, riñas y un caso de un supuesto atrasco, son según la policía los móviles de los siete homicidios registrados en Barranquilla y su área metropolitana desde el sábado hasta la mañana de hoy lunes. Dos de las víctimas de estos hechos fueron dos menores de edad, como es el caso del asesinato de Ángel Silvera Galofre, un joven de 17 años quien fue ultimado de tres impactos de bala en el pecho en medio de una pelea entre pandillas. La víctima fue trasladada al Hospital Santa María, donde falleció mientras recibía atención médica. En el mismo hecho resultó herido otro menor de 15 años, quien fue llevado al Hospital General de Barranquilla, donde se recupera de las lesiones. Bueno, los móviles está en primera instancia el sicariato, en una segunda instancia la intolerancia y por último un asunto de ajuste de cuentas. Otro caso que es materia de investigación por parte de las autoridades fue el asesinato de un joven de 19 años en el barrio El Bosque. Crimen atribuido a una rencilla vieja. Ante esta ola de homicidios que afecta a las localidades del suroriente y suroccidente de Barranquilla, varios han sido los líderes que han sentado su voz de protesta. Alexis Cantillo, vigente de esa localidad, pidió a las autoridades tomar medidas que fleren esta ola de criminalidad. Porque no es posible que cuando se quiera reportar un hecho de violencia, un atraco, la policía responda a las mil horas. Entonces es una de las preocupaciones y no solamente vinculamos esto a una percepción. La percepción de inseguridad que hoy tiene el barranquillero no solamente se queda ahí sino en una realidad porque lo estamos viendo con el alto índice de homicidios que se vienen obviamente cometiendo a diario en las calles de Barranquilla. Según las estadísticas entregadas por las autoridades, en lo que va corrido de los seis primeros días de este mes, van 11 homicidios, siendo las localidades del suroriente y suroccidente las más afectadas. Y también el fin de semana en Sucre terminó en racha de homicidios. Los casos elevan la cifra de este delito en el departamento. Después de varios días de calma sin homicidios en el departamento de Sucre, en el fin de semana hubo cuatro muertes violentas. En Cincelejo la policía dio de baja a un presunto ladrón e hirió a su compañero durante un enfrentamiento a bala, mientras que anoche sicarios asesinaron a un hombre en las afueras de un establecimiento público. El parrillero saca o desenfunda un arma de fuego, razón por la cual nuestros hombres actúan y dan de baja a este delincuente. Esta persona, alias Manito, tenía diez anotaciones judiciales en nuestro sistema SPOA. San Onofre también fue marcado por los homicidios. Un hombre fue hallado muerto a bala en una zona enmontada, mientras que otro murió a machetazo, supuestamente por venganza. Se produce una riña recíproca entre dos personas utilizando armas blancas. Una de estas termina muriendo en el sitio. Esta persona había sido la que había ocasionado la muerte de un familiar del que en esta oportunidad es el victimario. Con estos hechos, la cifra de homicidios este año se eleva a 24 en el departamento de Sucre. Y festejemos el aniversario ahora. Gánate uno de los diez espectaculares SPAR GT que tenemos para ti. Hasta el 6 de abril participa por cada 30 mil pesos en compra reclamando una boleta. Anímate, consulta condiciones y restricciones en la cartelera de cada tienda. Autoriza Coluegos. Y otra acción sicarial se presentó hoy en Cartagena. La víctima fue última de bala cuando se movilizaba en su vehículo junto con su primo, quien resultó gravemente herido. Las autoridades investigan el hecho. La acción sicarial se registró hacia el medio día de hoy en el barrio El Campestre de Cartagena. Los sicarios dispararon en repetidas ocasiones a este vehículo donde se movilizaba Luis Alberto Coneo de la Rosa con su primo, Julio César Coneo. Las balas acabaron con la humanidad de Luis Alberto Coneo de la Rosa y su primo se debate entre la vida y la muerte. La víctima mortal, según las autoridades, registra anotación judicial por porte ilegal de armas. Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia para dar con el paradero de los sicarios, quienes huyeron a bordo de una motocicleta. La acción de hoy eleva el número de las estadísticas violentas en Cartagena. Durante el fin de semana se registraron cuatro muertes violentas a bala y cuchillo. Febrero cerró con 28 muertes violentas en todo el departamento de Bolívar. Y una reunión familiar terminó en tragedia en jurisdicción del municipio del Paso César. En ese sitio fallecieron cuatro personas, tres de ellas de una misma familia. Lo que parece una alegre reunión terminó en una masacre cuando se presentó una discusión que terminó con la muerte de cuatro personas y una más lucha por sobrevivir en una clínica de Valledupá. Según las autoridades, a pesar de estos hechos, este departamento se mantiene con la medida nacional de homicidio más baja del país. El pasado fin de semana se registraron 11 homicidios en el César, tres de ellas en su capital. Por una discusión que hay allí entre dos miembros de la familia y donde después se caldean los ánimos, hay allí un arma de fuego de por medio y que resulta y finalizan esta tragedia. Cuando hay la ingesta de bebidas embriagantes, entre familia no debe haber armas de fuego. Este año tenemos una reducción de 13% en homicidios. A pesar de ese logro del año pasado, aún este año seguimos con una muy buena tendencia. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Cámbiate ya, claro, con tu número de siempre y recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es claro. Tenemos más información importante para todos ustedes. En Prepago Claro, con el nuevo paquete de voz, habla solo 990 pesos, a menos de un peso el segundo. Activa el tuyo, marcando asterisco 611 numeral en la red con mayor cobertura en Colombia. Y con menos de mil pesos, hablas más de mil segundos. Un drama vive en los familiares de un joven de 16 años asesinado el pasado sábado en el barrio Las Nieves. Además de afrontar el dolor de la muerte de este joven, la familia no puede reclamar su cuerpo porque no tiene documentos. Brindarle una mejor condición de vida en Colombia fue el plan de la madre de Luis Ángel Bello, el joven de 16 años asesinado en el barrio Las Nieves el pasado sábado. Estas fueron sus intenciones cuando lo trajo de Venezuela hace ocho meses, sin pensar que aquí encontraría la muerte. Hoy, la familia de Luis Ángel vive un calvario debido a la falta de documentos del menor, pues este no se encontraba registrado ni en Colombia ni en Venezuela. Y Medicina Legal exige los documentos para la entrega de su cuerpo. Con el transcurrir de las horas, el dolor de esa familia se acrecenta. Pese a las súplicas de una desesperada madre y una hermana que buscan darle cristiana sepultura a su ser querido, Medicina Legal respondió que la única forma de devolver el cuerpo es haciendo una prueba de ADN para constatar los registros y así dar con la documentación necesaria. Pero los resultados demoran alrededor de tres meses. Es que nos dicen que tenemos que esperar. Nos hicieron ahorita un poco de papeleo, que lo tenemos que llevarnos para allá arriba, para el consulado venezolano. Y que tenemos que esperar para que nos los dé. Si no, vamos a tener que durar tres meses con él aquí. La familia no sabe qué hacer ante esta situación tan complicada, por lo que piden a las autoridades encargadas que intenten agilizar los trámites para darle cristiana sepultura a Luis. Que nos ayude, vas a cambiar, no, 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 yo no lo quiero tener aquí. De su muerte, poco o nada saben sus familiares. En tanto que las autoridades han dicho que las investigaciones están encaminadas a que se trató a un enfrentamiento entre grupos rivales en este barrio del suroriente de Barranquilla. Más noticias en el país. El hacinamiento carcelario supera el 52%. Solo en la cárcel modelo de la ciudad de Barranquilla hay 500 presos de más. El INPEC inició operación reglamento y las remisiones están suspendidas. Expertos analizan el panorama. Desde las cero horas de hoy, el INPEC a nivel nacional inició la operación reglamento. Las remisiones fueron suspendidas. En Barranquilla también se cumple la jornada. El hacinamiento consiste en hacer cumplir los protocolos de seguridad, hacer cumplir los tratados internacionales de manejo de personas privadas por la libertad, hacer cumplir la constitución, las leyes y todos los reglamentos. Mientras la operación reglamento continúa en las cárceles del país, en el Congreso de la República tramita un proyecto de ley en el cual se contempla que para capturar a una persona que está afectando la seguridad ciudadana se requiere un permiso o certificado del INPEC que determina si hay o no ocupo carcelario. La ciudadanía con ese hecho estará expuesta a que esas personas que cometen delitos que generalmente son incidentes y son delitos graves permanezcan en las calles y continúen cometiendo los delitos. El deber del Estado es ampliar las cárceles existentes y en la medida la posibilidad de construir nuevas cárceles con el presupuesto nacional con el que se están construyendo batallones de alta montaña en momentos en el que se supone nosotros hacemos tránsito hacia la paz. Pilar Bustamán de las Noticias, un compromiso con la verdad. Y recuerde que ahora cuenta con una tienda constructor en la calle 30 con la 8 con el mayor surtido de herramientas, materiales y servicios a los mejores precios, más cerca de sus obras. Constructor, más ahorro, más progreso. El ex congresista cordobés Miguel de la Espriella fue víctima de la delincuencia. Dos ladrones ingresaron a su residencia en Montería y tras amordazar a su hija menor de 14 años robaron objetos de lujo y dinero en efectivo. Los delincuentes ingresaron a la residencia del ex congresista Miguel de la Espriella minutos después de salir pero en el interior quedó una hija de 14 años a quien amordazaron. Una menor de edad, en el momento ella se encontraba en la habitación, cuando ella se sorprende de que efectivamente allí dos sujetos entraron y que posteriormente le piden a ella para que abra la caja fuerte donde se encontraban las joyas. Tras intimidarla, sustrajeron joyas y artículos de lujo guardados en una caja fuerte. Tenemos dos videos que se encuentran allí a los alrededores, especialmente los vecinos, están siendo analizados y posteriormente dentro de la entrevista algunas características que nos han dado a conocer especialmente la persona que se encontraba allí en la residencia. Los delincuentes huyeron, la menor se liberó de la mordaza y avisó a la familia, posteriormente llegaron las autoridades. Estamos haciendo esfuerzos con la policía metropolitana, con la fiscalía, para dar con el paradero de los responsables de cada uno de estos últimos robos que nos han perturbado la tranquilidad de los monterianos. El monto del robo aún se desconoce. La menor no sufrió heridas, el personal de servicio estaba de descanso dominical. Y el exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, denunció en las últimas horas un hecho de violencia por parte del empresario hermano de la actual gobernadora del Magdalena, Álvaro Cotes, en un restaurante en el sector turístico de Minical. El hecho se registró en el parqueadero del hotel, restaurante Cierrazón, cuando según Caicedo, Cotes, en aparente estado de alicuramiento, lo habría increpado en varias ocasiones para después apuntarle con un arma de fuego. Familiares de Cotes, incluyendo su hermana, tuvieron que agarrarlo para evitar un desenlace fatal entre los presentes. Caicedo, quien ya instauró una denuncia ante la fiscalía, expresó que la actitud del empresario Samario no es justificable debido a las diferencias que tienen, pues estas son solo políticas. Aún se espera el pronunciamiento de la familia Cotes ante este altercado. Con esta información hacemos entonces una pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta Tomarrico. Pida, 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 pasta Tomarrico. Te tomas las pastas, esta es la mamá. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En el 2017 Haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Universidad Metropolitana 44 años fieles a nuestra misión de impulsar el desarrollo y bienestar de nuestra región La excelencia Nuestro compromiso Unimento Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo Olímpica Nos interesa que vivas mejor Siempre El Mar Restaurante Te espera con deliciosos platos de comida de mar Pescados Y mariscos 17 años de experiencia lo garantizan Abrimos desde las 11 am hasta las 5 pm de lunes a domingo Atendemos eventos familiares y empresariales Restaurante El Mar Continuamos con más información aquí en las noticias Y debido a los recientes cortes de energía que se han presentado en la capital del departamento del Atlántico Y su área metropolitana Los expertos aseguran que luego de 6 horas sin el servicio Los usuarios podrán exigir la reducción en sus tarifas de energía Durante este fin de semana muchos barrios de Barranquilla y su área metropolitana Se quedaron sin el servicio de energía Y fueron cientos de quejas las que recibió Electricaribe al respecto Ante ello los usuarios solicitan que en sus facturas se debe reflejar un descuento Por no recibir el servicio por el que estaban pagando Yo soy usuario no solamente de Electricaribe Otras empresas de servicios públicos Tú reportas el daño y ellos te descuentan los días en que el servicio no estuvo óptimo Si no la consumo deben de haber rebaja o de verificar el costo de la energía Sumadas las 5 o 6 horas por falta del fluido eléctrico Los usuarios tienen todo el derecho de exigir reducción en las tarifas de energía Tal como está establecido en el contrato para quienes acceden a este servicio Así lo explicó el experto William Mercado Tenemos que partir de la base que la prestación del servicio al usuario Empresa o usuario se da a través de un contrato de condiciones uniformes Cuando es la empresa la que incumple el contrato de no garantizar la continuidad y la calidad del servicio También hay unas penalidades en las cuales se debe beneficiar al usuario Descontándole de su facturación mensual aquellas interrupciones que fueron superiores a 5 o 6 horas de servicio La gerencia de Electricaribe en medios distintos al nuestro Expresó que las fallas del suministro de energía en la ciudad Obedecen a los fuertes vientos de la temporada Un mensaje para ustedes en Villa Olímpica Podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas, con todo, todo lo que tu familia necesita Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salud social, parroquia católica y alto nivel de seguridad Kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938 Villa Olímpica En Colombia ya está disponible la venta de la Mifepristona Un abortivo que solo será vendido bajo fórmula médica y riesgos en su uso Un experto lo explica Este medicamento fue recientemente aprobado por el registro INVIVA en el país Se trata de la Mifepristona, un abortivo ilegal ¿Qué opinan los médicos? Cuando tú te embarazas, tu bebé se alimenta del cuerpo lúteo de tu ovario Que produce progesterona Al bloquear la progesterona pues no se produce alimento para ese bebé Y ese bebé se pierde, se aborta Y tiene un porcentaje de seguridad alto, cerca del 98-100% ¿Pero en qué queda la Citotec o Misoprostol usada por mujeres para abortar? El Citotec realmente es una droga que fue utilizada para la úlcera péptica Y cuando empezó a usarse en los pacientes Se dio cuenta que en las mujeres producía sangrado y producía cólicos Hay muchas pacientes que han tomado 1, 2, 10 Citotec y nunca les ha pasado nada En Colombia la mortalidad por abortos se estima en 400.000 mujeres al año Y en Barranquilla superaría los 4.000 por abortos mal realizados Usando métodos erróneos como el Citotec Pero con el nuevo fármaco se espera que se reduzca el número de muertes por abortos clandestinos Sin embargo este no será de venta libre Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Organismos de socorro en el Magdalena mantienen alerta roja por las fuertes brisas que han causado destrozos Fuertes brisas continúan haciendo estragos en Santa Marta En las últimas horas causaron tres emergencias con el derrumbe de techos y paredes en vivienda del sector 20 de octubre Colapsaron tres viviendas o parte de estas tres viviendas debido a las fuertes brisas Que han azotado a la ciudad de Santa Marta durante estos últimos días En un hogar infantil y el bienestar familiar también fue atendido una emergencia por las fuertes brisas Que hicieron colapsar una estructura en el lugar donde hubo personas heridas La capitania de Puerto ha informado que estos fuertes brisas van a ir hasta el día miércoles Así que la recomendación como defensa civil colombiana es que debemos estar atentos, pendientes a esta situación Asegurar las tejas, mirar y revisar que no hayan paredes que se encuentren débiles En Santa Marta, Junior, Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad Y una nueva jornada de plantones se brilló hoy a las afueras de la Escuela Normal Superior La Hacienda aseguran que a espaldas de la comunidad se teje la construcción del Nodo del Sena Los normalistas llevarán a cabo una nueva jornada a las afueras de la escuela Con la cual denuncian que existirían presiones para la construcción del Nodo del Sena En la Reserva Ecológica de la Normal Superior de la Hacienda El Sena como tal, la alcaldía, el gobierno nacional no nos han hecho caso No nos han hecho caso y vamos a seguir en este pronunciamiento El Frente Amplio Cívico y la comunidad estudiantil y docente reclaman que las negociaciones no se hagan a sus espaldas Para las aves migratorias que también vienen aquí a anidar en el peladero Eso también es importante, tenemos que tener en cuenta que nosotros para estos fuertes calores que prontamente vienen También necesitamos de los árboles, ellos también son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen ¡No hay no! ¡No hay no! ¡No hay no! Pilar Bustamante las noticias, un compromiso con la verdad Y en La Guajira la Policía Nacional incautó material de guerra presuntamente proveniente de Venezuela Las autoridades buscan al conductor o propietario de un vehículo que fue dejado abandonado Tras fugarse de un puesto de control en la vía Maicao, Albania En la estructura del automóvil fue encontrada una sofisticada caleta con material de guerra presuntamente proveniente de Venezuela La seccional de tránsito y transporte que tenemos en ese sector El vehículo emprende la huida, las unidades comienzan la persecución En la persecución hay intercambio de disparos Posteriormente el conductor del vehículo deja abandonado el mismo Emprende la huida en un sitio en montado Al verificar el vehículo en la parte trasera se observa una caleta La cual contenía en su interior un fusil M16 y cuatro pistolas más que venían siendo ingresadas al país Las poderosas armas fueron puestas a disposición de autoridad judicial competente Mientras se desarrollan sendos operativos para dar con los responsables del delito La información desde Rihuacha con Yuri Real y Magdalena en las noticias Un compromiso con la verdad Bien Lili, es hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está allí presente En nuestra transmisión por Facebook está Jaime Bustamante desde Puerto Colombia Francia Anillo que está desde Cartagena Alfonso Gómez desde Baranoa Y el mismo mercado desde Malambo También nos sintoniza Mario Luis de Malambo Giovanni Peñalosa, Raquel Vergara, Constantino Conseguera de Bogotá Wilson Díaz de Santa Marta, Jaime Márquez de Uciapurí Claudia Rocío de Puerto Colombia Ana Díaz, Foncho Bernal Yeli Beleño de Bellavista Malambo Florencia Acosta, Jaime Arpeada Y Arturo Chica de Piendamo, Cauca Son nuestros fieles televidentes hasta ahora aquí en las noticias 6.30 Yo soy una página del olvido A mí me gusta que me olviden Pero que no me recuerden Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Esper antes de su partida Y esto nos dijo cuando le preguntamos ¿Cómo quiere que los recuerden? ¿Cómo se divierte? ¿Y cuál es su mensaje final? Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias No importa el tráfico o el cansancio Cuando un imparable sube a su moto Nada lo detiene Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 Y Móvil Super Somos imparables Somos móvil En la rebaja, droguerías y minimarkets Te damos más Servicio para que te sientas muy bien Comodidad Muchas formas para comprar Surtido amplio y variado Para ti y tu familia Ofertas y descuentos todo el año La rebaja más para todos Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Este mediodía Las directivas de Junior En cabeza de su presidente Antonio Char Ratificaron al samario Alberto Gamero Como director técnico del club rojo y blanco Pese a que los resultados hasta ahora No han sido los mejores Alberto Gamero recibió hoy El espaldarazo de las directivas de Junior Hoy como junta directiva Lo que podemos hacer es apoyar A este grupo De jugadores Como cuerpo técnico Para buscar que salgan de esta situación El samario continúa al frente Del equipo rojo y blanco Con el que no ha conseguido resultados Últimos en la liga Y eliminados de la Copa Libertadores Los jugadores tienen su parte Tienen su parte siempre En esto Se dice mucho O sea mucho y poco Pero La responsabilidad se la atribuye casi siempre Al cuerpo técnico No a los jugadores Pero yo creo que los jugadores Tienen siempre una responsabilidad El presidente de los tiburones Aseguró también Que los refuerzos No han sido los que esperaban Estamos esperando todavía Que puedan cumplir Porque hasta el momento No han tenido el rendimiento esperado Char afirmó además Que las directivas No han conocido ningún caso De indisciplina Con respecto a los jugadores El pasado fin de semana Fue de buena cosecha Para los jugadores De la selección Colombia En el exterior Sobre todo El porteño Carlos Vaca Que poco a poco Vuelve a su nivel Antes de una nueva convocatoria A la tricolor El talento de Carlos Vaca Sigue prevaleciendo Por encima de las críticas Que ha recibido Últimamente Milán El delantero porteño Ha vuelto a ser figura En el fútbol de Italia Con un doblete Este fin de semana En la victoria De su equipo Ante el Chevo 3 por 1 Y a menos De 20 días Para el próximo reto De la selección Colombia Por eliminatorias Vaca pasó Por el eslón Por el bache Que pasa Cualquier delantero Le ha pasado Le pasó a Falcao Le ha pasado A todos los delanteros Ahora Gracias a Dios Está nuevamente marcando El jugador importante De la plaza La gente Lo quiere Ha engranado Perfectamente En el esquema De Peckerman Importancia Que recobra aún más Si se tiene en cuenta El nivel de otros delanteros De la tricolor Que también atraviesan Un gran momento En sus respectivos clubes Pero que curiosamente Son más destacados A nivel nacional Que el artillero De Puerto Colombia Creo que indudablemente Ahí está marcado Un tinte regional A pesar de que Falcao Esamario Ellos en el interior Lo consideran Como de ellos Entonces James también Lo que no se puede desconocer Es la importancia Que estos jugadores tienen Vaca ya tiene 11 Y es el octavo En la tabla de artilleros En silencio El costeño Luchó por este momento Después de un mes difícil En el que se fue en blanco Y ahora A esperar El llamado De José Peckerman Muy buenas noches Estoy de regreso Para llevarles La mejor información Del entretenimiento Y hoy Estaremos celebrando Los 90 años De nuestro premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez Un domingo 6 de marzo Nació el hijo Del telegrafista Gabriel Eligio García Y Luisa Santiago En Aracataca Magdalena Hace 90 años Gabriel García Márquez O Gabo Como nosotros le llamamos De cariño Fue el primer colombiano En ganarse Un premio Nobel Sus obras Han cautivado No solo a Colombia Sino al mundo entero Con su realismo mágico En cada una De sus palabras Aun cuando no estás Con nosotros Desde hace 2 años Y un poco más De 11 meses Sigues vivo En nuestros corazones Feliz cumpleaños Gabo No les pasa Que se preguntan Que tanto saben Las páginas web De nosotros Aquí les tenemos Más información Hoy en día Los poseedores De información Más importantes Son el buscador Google Y la red social Facebook Google es más conocido Como el buscador Que lo registra todo Pues almacena La información Que buscamos En la web Y hace estadísticas De frecuencia De uso Y gustos Podríamos decir Que este buscador Puede proyectar Una imagen De nuestra personalidad Facebook Es la red social Más utilizada En el mundo Con 1550 millones De usuarios Aproximadamente Y es el lugar Donde se comparten Todo tipo De experiencias E información Que hacen Que otras personas Nos descubran Un poco más Barranquilla Se llenará De muchos colores Con Quilla Arts Festival que organiza La Secretaría de Cultura Y la Alianza Colombo-Francesa Hoy se realizó La rueda de prensa Que oficializó La tercera edición Del festival de graffiti En la calle Quilla Arts Que en esta ocasión Trae artistas procedentes De Francia Juan José Jaramillo El secretario de Cultura Y Patrimonio Del distrito Nos contó Un poco más De lo que se trata Esta actividad Arrancamos Con este gran Festival De cultura Urbana De pintura Donde Barranquilla Vuelve A llenarse De colores Para este caso Cogemos 15 lienzos Que van a estar En la recién Recuperada 50 Esperamos Que sea un gran Éxito Para la ciudad Esta nueva temporada Del festival Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita Mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Hasta mañana Hasta mañana